Terminal de autobuses se encuentra preparándose para el arribo de turistas canadienses y para las fiestas decembrinas y fin de año mientras se mantienen los números bajos, así lo manifestó la gerente del ADO de Riviera Maya, Lourdes Jiménez Rojo. A lo anterior añadió que tuvieron una buena temporada alta, por lo que no les espantan los meses de septiembre y octubre, que tradicionalmente son bajos. Bueno, venimos de una temporada alta que afortunadamente tuvimos bastante movimiento, pero todavía no llevamos a los niveles que estábamos el año pasado, pero ya vamos recuperándonos, pero definitivamente ya siguiendo los patrones ahora sí de siempre, septiembre y octubre son meses bajos y tuvimos una baja en la movilidad de la gente. Esto es las escuelas, aunque sean en límite, los chicos deben de estar en casa más tranquilos, ¿no? Pues ahorita sí tenemos, estamos viviendo la temporada baja, estamos tranquilos, digamos, acostando la puerta para poder atender a las personas que quieren viajar en esta época y bueno, preparándonos para diciembre, ¿no? Para el repunte y también esperándonos a que canadienses empiecen a llegar. Por otra parte, indicó que pese a que las políticas de salud no les exigen pedir a los pasajeros o usuarios certificado de vacunación, sí siguen al pie de la letra todas las normas sanitarias, como el uso de cubrebocas, gel y toma de temperatura, incluso aseguró, se les ha negado el acceso a personas que incumplen o presentan anomalías como temperatura elevada. Dentro de las políticas o de los protocolos que existen actualmente, no se pide ni para transporte, ni para el avión, ni para el autobús, ni tener los certificados. Realmente se toma la temperatura como en cualquier otro establecimiento, si tenemos alguna detección de temperatura alta, pues no se le permite viajar a la persona, pero es, y deben de llevar el cubrebocas como autobuses y aviones, tienes que llevar el cubrebocas puesto. Con imágenes de Polet Fernández para Notivision, Edgar Olivares.